Bueno, es imprescindible que haya un núcleo, que aparezca algo que nos aglutine, que nos una. De alguna forma somos una generación y eso nos ayuda a tener un espacio de encuentro, de poder confrontar obras, realizaciones, ideas. Mi tesis de graduación, que fue Patria Blanca, ganó una beca en la AHS y realmente eso me ayudó muchísimo a comenzar un proceso que fue bastante fluido, sobre todo en eso, en dar la seguridad de que teníamos ya como un camino labrado, que quizás no estábamos caminando sobremojados, sino que teníamos ya un premio que nos avalaba como tal el guión y teníamos ya eso un poquito asegurado. El arte joven es primeramente revertida, frescura, juventud y revolución.